¿Qué tal cabros? ¿Cómo están? Soy Seba Lucos, Luke Cook y estamos de vuelta en mi cocina, en mi canal y hoy les traigo una receta parrillera distinta a la que normalmente uno hace y con la que se van a lucir. Vamos a hacer unos anticuchos o brochetas de entraña de cerdo con una versión media asiática. Les va a encantar. Todos conocemos la entraña de vacuno, un corte hoy día es un poco caro, muy sabroso, muy rico, pero nunca usamos o muy pocas veces usamos la entraña de cerdo y la entraña de cerdo es un corte extraordinario, lleno de sabor. Acá se los muestro, por supuesto es más pequeñita y viene por el otro lado una cobertura de grasa. Les voy a mostrar la importancia que tiene limpiarla bien y vamos a ir haciendo una salsa asiática, pero sin todas las salsas que muchas veces yo uso porque me escriben después y me dicen no, yo no tengo toda esa salsa, en mi pueblo es difícil de conseguir. Ok, vamos a buscar otra forma de que logremos un sabor asiático pero muy sabroso y fácil de conseguir. Así que manos a la obra. Dije parrilla, dije entraña, dije muchas cosas que me dan sed. Así que voy a partir por abrir acá una cusqueña Golden Lager y para ir hidratándome durante todo este capítulo. Así que ¡salud por ustedes! Lo primero que vamos a hacer es un adobo, una salsa asiática para que esto vaya tomando forma. Para eso vamos a usar soya. La soya siempre nos trae sabores asiáticos, así que ahí vamos con un pocillo de esto de ser menos de una taza, pero por ahí. Vamos también con un poquito de miel, unas dos cucharadas. La calenté un segundito para que fuera más fácil. Vamos también con un poco de limón. Vamos a exprimir ahí al menos un limón del que tengan. Este limón sutil es muy rico, pero si no tienen sutil usen común y corriente. Vamos a usar también un poco de jengibre. El jengibre nos aporta al tiro, nos lleva directamente a asia. Así que vamos a rallarlo un poco y lo vamos a dejar ahí para que aporte todo su sabor y ese toque medio picante que tiene que es tremendamente sabroso y delicioso. Vamos también con un poquito de sriracha. La sriracha, ya la han visto en otro de los capítulos que hago yo, es un ají bastante picante, bien rico. Si no tienen este usen cualquier ají que tengan en pasta, el que sea, ají rojo funciona súper bien también. Y un poco de aceite, puede ser de oliva o aceite neutro, el que tengan. Esto va a aportar además, como ya saben, la reacción de maillard va a ayudar a que nuestra carne de cerdo quede bien doradita. Un buen chorro y ahora vamos a revolver para que se integren los sabores. No le agregamos en ningún caso sal porque la soya tiene suficiente. Lo que sí le vamos a agregar ahora es un poquito de pimienta. Un poco pimienta y tenemos lista nuestra salsa asiática. Lo segundo que vamos a hacer entonces va a ser limpiar la carne. Tomamos nuestra entraña, la damos vuelta, buscamos una esquina y empezamos levantándole la telita a esta membrana que tiene. La grasa es perfecta, pero la membrana es mejor retirarla. Así que vamos ahí y vamos limpiando. Esa membranita la vamos a ir retirando. La idea es que queden así, con la grasa, pero no con esta telita, no con la membrana. Entonces ahí podemos introducir el cuchillo entremedio y vamos retirando. Terminamos de limpiarla. Puedes acercarte si quieres, camarita, mira cómo se ven. Ya no tiene membrana, solamente grasa. La grasa es deliciosa y la vamos a conservar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar nuestro adobo y vamos a poner toda nuestra carne adentro. Que se impregne totalmente. Bien, bien, bien impregnado y mientras tanto vamos a limpiar la tabla, vamos a agarrar los cuchillos y vamos a ir con el acompañamiento. Mientras tanto, que repose. Tenemos nuestras carnes en el adobo. Ahora vamos con el acompañamiento. ¿Se acuerdan de los pastizales del profe? Si no lo han visto, les dejo el vídeo por acá. Vamos a hacer algo muy similar, el mismo proceso con las verduras que tengamos, pero nuevamente, como le queremos dar un poco de un toque más asiático. Eso se lo vamos a dar en nuestro adobo final, donde van a llegar las verduras al final, cuando ya estén asadas y deshidratadas. Vamos a ir acá también con soya, común y corriente. Le vamos a poner directamente acá la parte verde de un cebollín. A mí me queda poquito, pero pónganle más. Le vamos a poner también un poquito de cigulé. Todo eso le va a ir dando un toque un poquito más asiático y nuevamente vamos de nuevo para mantener el mismo equilibrio de sabores con un poquito de el jengibre. Lo vamos a rallar nuevamente adentro. Y vamos a darle todo este sabor a nuestra vinagreta, en este caso. Todo eso lo tiramos dentro y lo que queda de este lado, agarran, exprimanlo, que caiga todo el jugo. Y así aprovechamos todo, todo el jengibre, con todo su juguito. Además, agregamos un poquito, un chorro así, de aceto balsámico. Aceto, como le dicen los italianos. Si no, pónganle cualquier vinagre que tengan en la casa. Así va a funcionar. Acá tenemos una mostaza, que hizo un amigo mío, Cuchina di Coco. Si no lo siguen en Instagram, pueden seguirlo. Y vamos a meterle una cucharadita también. Vamos a ir con todo eso y ahora le vamos a agregar un buen poco de aceite de oliva. Y acá se va a ir hidratando toda nuestra verdura después de salir de la parrilla. Y como siempre ustedes ya saben, yo también le voy a agregar un poquito de picante. A mí esta vinagreta tiene que ser picante. Así que vamos de nuevo con un poquito de la sriracha. Y un poco de pimienta. Por supuesto, sal no, porque le pusimos la soya. Y vamos a dejar que todos los sabores se junten. Y vamos a empezar a preparar nuestras verduras para la parrilla. ¿Qué verduras vamos a usar para la parrilla? Las que tengan. Las que tengan en el refrigerador. Las que se les estén pasando. Por ejemplo, tengo unos tomates que están pasando hace un poquito. Van a quedar increíbles. Se van a adorar, van a tener menos agua y se va a desiratar más rápido. Colores. Usemos colores bonitos en la parrilla. Se va a ver mucho mejor después. Acá tengo pimentones de tres colores. Vamos a usar berenjena, vamos a usar un poquito de cebolla. Champiñones. También me queda la parte blanca del cebollín. Como es más asiático, también lo vamos a meter. Piquémoslo de manera común y corriente. No hay que ser fino para la parrilla. Es corte grueso. Sencillo. Y con eso vamos a tener después mezcla de texturas, colores y sabores maravillosos. Así que yo me encargo de picar esto y nos vamos a la parrilla. Tenemos listas nuestras verduras. Lo que vamos a hacer primero en la parrilla son precisamente las verduras. Eso es lo que más se va a demorar. La entraña de cerdo se va a hacer muy rápido y la vamos a hacer a fuego fuerte. Así que vamos a ir a deshidratar todo esto en la parrilla. A que se prendan llamas, que salga humo, todo. Y lo vamos a dejar reposando en nuestra vinagreta y nos volvemos a nuestro chanchito. Parrilla al máximo, a fondo, a fondo, a fondo. Vamos con bastante aceite de oliva. Abrimos acá y vamos. Que prenda. En cuanto estén más doraditas las vamos retirando y vamos a repetir el mismo proceso con todas las verduras. No vamos a entrar en el detalle si ya lo mostramos en el video de los pastizales del proje. Ya tenemos lista nuestra ensaladita, nuestras pastizales asado. Quedan con estos colores preciosos, llenos de sabor. Si ustedes quieren lo pueden mezclar con alguna hoja verde, puede ser rúcula, puede ser algo como de ese estilo. Les va a funcionar súper bien. A diferencia de lo que hicimos con el profe, no le metan queso parmesano ahora. Porque no le va a pegar a lo que viene ahora, que es precisamente el cerdo. Así que vamos a empezar a armar las brochetas y seguimos. Ya estamos listos. Lo puse todo acá. Podrían ustedes también usar estos más normales, no tan largos quizás. Pero les recomiendo tener esta parte bien mojada porque a veces en las parrillas acá, o que hay que tratar de meterlos muy encima del fuego, esto se nos termina quemando. Así que si no, uno más largo como este. Y miren, lo dejan así, más o menos espaciado. No tan apretadas las curvas de la carne y lo vamos a llevar a fuego máximo. Lo vamos a ir dando vuelta permanentemente. Y vamos al piro con un poquito de la salsa. Vamos a ir permanentemente hidratando con el mismo adobo por ambas caras. Cuando lo vayamos dando vuelta, vamos de nuevo. Fuego máximo. Llevamos unos dos minutos y lo vamos a dar vuelta. Mira, ya empezó a agarrar el colorcito dorado que necesitamos. Vamos de nuevo a hidratar. Y nuevamente lo vamos dando vuelta. Y ahí le vamos girando la carne hasta que le encontremos el lado no dorado. Y ahí, vuelta. Hidratamos y seguimos otro rato más. Y esto ya está doradito y listo para que lo saquemos. No fueron más de 10 minutos en total. A fuego, a fondo. Ahora sí, esto ya está listo. Por lo tanto, vamos a armar nuestra tabla de presentación. Esto funciona increíble como picoteo. Como al principio del asado, por ejemplo, llegan con esto, con esta tabla para compartir. Y se lo usan. Miren, por favor, el brillo, el color. Y por supuesto, cuando ruedan, el sabor. Vamos con un toque de sésamo encima. Le da una textura bien rica y sigue la línea de lo asiático que estábamos viendo. Y finalmente, vamos con nuestra brocheta encima. Obviamente la vamos a sacar, la vamos a esparcir por acá, pero primero la pueden llevar así directamente a la mesa. Y finalmente, entonces, lo que podemos hacer es ir sacando la carne de acá. Y vamos montando el plato. Ahí ya cortamos unos pedacitos. Vamos a probar a ver qué tal, qué tal. Vamos con este, miren, doradito. Ustedes saben que a mí el cerdo me encanta, pero absorbe también los sabores que uno le puede meter, que este tipo de preparaciones como asiática. Son sabores completamente distintos a lo normal. Y realmente sensacionales. Vamos a ver cómo quedan las verduras. No falle. No falle. Mira, lo importante es que esté bien doradita, media crocante. Espectacular. Esto, un asado con un amigo, desaparece. Yo me quedo por acá, con mi cusqueña. Así que si les gustó, por favor, suscríbete, like, comparte, mándenlo por grupo de WhatsApp. Es la única forma que sigamos creciendo. Nos estamos viendo. Chalú. 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 Chalú.